Hoy os traigo cómo duplicar objetos en Minecraft. Para ello necesitaréis un yunque que esté muy roto, tener el inventario totalmente lleno, una sulker box con vuestros objetos a duplicar y unos cuantos niveles de experiencia. Lo siguiente será elegir qué objeto vamos a tirar al suelo para luego recogerlo mientras estamos haciendo el proceso de duplicado en el yunque. Como habéis visto, el proceso de duplicado es muy sencillo. Simplemente metemos la sulker box en el yunque y la renombramos hasta que el yunque se rompa. Una vez roto, nuestros objetos caerán al suelo porque tenemos el inventario lleno y se nos habrá que duplicar.